Un derrumbe de piedras y tierra se suscitó en el kilómetro 90 de la supercarretera 135D que conecta Tehuacán con Oaxaca, sobre el carril a Cuecnohala. Tal hecho provocó que una camioneta terminara volcada, pues el chofer no pudo hacer nada y se impactó de frente a las rocas. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Santiago Mehuatlán, cuando llegaron al lugar, la unidad estaba boca arriba y sus ocupantes tuvieron que ser trasladados a un hospital particular de Tehuacán para ser atendidos. El nosocomio los reportó estables, pero se reservó los nombres debido a la gravedad de las heridas. Este percance originó que la circulación sobre esta carretera estuviera cerrada por casi 16 horas. Elementos de Capufe realizaron los procesos de levantamiento de escombro y fue hasta la mañana de este martes, alrededor de las 9.30, que se reabrió de manera parcial la circulación en ambos sentidos. Elementos de Policía Federal, Servicios Médicos de Capufe, así como la Guardia Nacional, dieron apoyo en la zona para liberar el tránsito vehicular. De acuerdo con la información de Comunicación Social de Capufe, hasta el momento no se ha determinado cuál sea el motivo del derrumbe. Será hasta que continúen con las labores de revisión de la zona por parte de los ingenieros a cargo quienes determinarán la razón. Con imágenes de Mauricio Alameda, Daniela Casco, Azteca Noticias.